5 cosas que probablemente no sabías de Rosario Murillo 1. Fue madre adolescente. Su primera hija, Soy la América, nació en 1967 cuando Murillo tenía 16 años. Al año siguiente tuvo a Rafael. Su pareja en ese entonces era Jorge Narváez Parajón, de quien se sabe muy poco, solo que murió cuando sus hijos eran muy pequeños, tanto que ni siquiera llegaron a tener recuerdos de él. Soy la América dijo al programa Noche Sintregua de Costa Rica, que luego de denunciar a su padrastro Daniel Ortega por abuso sexual, intentó recuperar el apellido de su padre biológico, aunque nunca lo conoció ni tampoco tuvo vínculos con su familia paterna. Según investigaciones del diario La Prensa, la madre de Rosario la habría obligado a casarse contra su voluntad al enterarse de su embarazo, pero el matrimonio solo duró dos años. 2. Perdió a un hijo en el terremoto. Después de su separación de Jorge Narváez, Rosario Murillo aprovechó sus conocimientos del idioma inglés para trabajar en el diario La Prensa, donde fue secretaria de Paula Antonio Cuadra y Pedro Joaquín Chamorro. Fue en esa época que conoció al periodista de sucesos Anuar Hassan, con quien se casó en 1968. Tuvieron un hijo de nombre Anuar Joaquín Hassan Murillo. Ese matrimonio también duró poco. Para 1972 ya estaban separados, pero fue en esa fecha, en el catastrófico terremoto de Managua, que murió su pequeño hijo de año y medio. A raíz de ese dramático hecho, Rosario Murillo empezó a escribir poesía, dedicando su primer poema a su hijo muerto. 3. Su mamá murió en un accidente de tránsito. A solo 10 meses de la muerte de su hijo, el 12 de octubre de 1973, su mamá, Soy la América Zambrana Sandino, sobrina del general Augusto C. Sandino, murió en un accidente de tránsito. Se dirigía a un paseo al mar cuando el vehículo en el que viajaba fue impactado por un camión que transportaba cemento. Familiares y conocidos contaron a los medios que cuando Rosario se apareció al entierro ya estaba totalmente transformada por las ideas que trajo de Europa, donde era fuerte la influencia del movimiento hippie, que promulgaba la paz, pero también el amor libre, las expresiones religiosas poco usuales y el uso de alucinógenos. El principal cambio, dijeron sus conocidos, se notaban en su forma de vestir psicodélica, sus peinados raros y su comportamiento. La niña dulce y amable que había partido había desaparecido y esas diferencias al parecer la hicieron alejarse de su familia. La mamá de Murillo decía ser vidente y, según cuentan familiares, le habría regalado a su hija una baraja de tarot de española, despertando la inquietud de Rosario por las ciencias ocultas. 4. Su ex, Quincho Ibarra, condenado al anonimato. A finales de los años 70, Rosario Murillo era pareja de Carlos Vicente Ibarra, conocido como Quincho Ibarra, quien se perfilaba como una figura que llegaría a tener mucho poder y relevancia. Primero fue destacado miembro del Frente Estudiantil Revolucionario e incluso llegó a ser el presidente del CUN, que era la mayor aspiración de un dirigente estudiantil y el escaño más alto que podría ocupar alguien antes de llegar irremediablemente a un alto puesto en el FSLN. Sin embargo, todo hace indicar que haberse enamorado de Rosario Murillo le impidió llegar más lejos. En 1977 decidieron exiliarse para evitar ser asesinados por Somoza, pero al poco tiempo de llegar a Costa Rica e instalarse en una casa de seguridad junto a Rosario, los dos hijos de esta y un hijo en común que habían procreado de nombre Carlos Enrique, se apareció Daniel Ortega, quien tenía una relación con la guerrillera Leticia Herrera. Repentinamente, el Frente Sandinista ordenó a Quincho Ibarra ir a Cuba a recibir un taller de cine y cuando este regresó se encontró con la sorpresa que ya no tenía ni mujer ni familia. No se sabe cómo reaccionó al hecho, pero sí es muy probable que lo haya aceptado, pues años más tarde Ortega puso su apellido a su hijo y recientemente Ibarra tenía un puesto dentro de cancillería del que sabemos hace poco fue retirado. Ibarra nunca ha dado entrevistas, se maneja bajo perfil y pasó de ser una de las figuras más prominentes de los inicios del Frente Sandinista a un completo desconocido. Leticia Herrera, la entonces compañera sentimental de Ortega, también se enteró que su relación con Daniel había terminado hasta mucho después que este inició su romance con Rosario. Ellos dos tienen un hijo de nombre Camilo Ortega Herrera, quien al parecer también ha estado condenado al anonimato, solo se sabe que su padre le dio un trabajo de bajo perfil como encargado de informática en el registro público. 5. Aislamiento familiar. La actual vicepresidenta nunca se ha referido en público a su madre ni tampoco a su familia en general, nunca se le ha visto acompañada de ninguno. Rosario Murillo es la última de cuatro hermanas, su padre era un algodonero acaudalado de nombre Teódulo Murillo Molina. Sus hermanas son Lorena, Violeta y María de Lourdes. No se sabe qué fue de ellas, pero en Niquinomo, donde poseían tierras, no las ven desde hace más de 30 años. En el testimonio de Soy la América, donde denuncia a su padrastro de abuso sexual, relata que en una ocasión, mientras se encontraban en el exilio en Costa Rica, su madre pidió a una de sus hermanas, Violeta, que llegara al vecino país para ayudarle con el cuidado de sus hijos, pues ella estaba muy de lleno con el trabajo partidario. Según Soy la América, su tía Violeta fue testigo de los abusos sexuales de Ortega y enteró a Rosario, quien la habría amenazado y la habría hecho callar. En ese mismo testimonio, Soy la América dice que ante el abuso, años después, ya estando en Nicaragua, no pudo recurrir a la ayuda de su familia materna porque su abuelito había sido confiscado y sus tías se separaron de su madre por alguna razón que dijo no conocer. Sin embargo, esa confiscación a su propio padre durante el gobierno sandinista en los años 80 bien podría ser la causa. Según los relatos, Rosario era la hija mimada de don Teódulo y por esa razón este se habría esforzado por enviarla a estudiar a Europa. Sin embargo, el señor lamentó mucho que su propia hija y su yerno decidieran confiscarle sus propiedades, más de 90 manzanas de tierras en lo que hoy es el trapiche. El padre comentó a un familiar lo decepcionado que estaba de su hija más amada y en la que había gastado más e incluso la desheredó. Se dice que el hecho lo habría puesto depresivo, sin ánimos de comer ni salir, hasta que murió de un derrame cerebral el 26 de febrero de 1996. Dicen que Rosario y Daniel llegaron al entierro con mariachis y ofreciendo discursos, pero al parecer su propia familia ya había culpado a Rosario de la muerte de su padre. Bonus. Rosario Murillo cree que su hijo, Juan Carlos, es la reencarnación del general Sandino y al parecer es su hijo predilecto. Así lo ha informado en Círculos Cercanos. Gracias por ver el video.